Ya me decías Decidí, hoy te vine a buscar Estoy frente a ti y no te voy a dejar Esta vez no me marcho sin ti Vine a buscar este amor que ayer perdí Basta ya de morderme los labios Produciendo tu nombre sin tenerte a mi lado Vine a buscarte, muchachita buena Eres tú mi vida, quien calma mis penas Vine a buscarte, muchachita buena No dejes que muera, ay por Dios mi nena No dejes que muera, ay por Dios mi nena Vine a buscarte, muchachita buena